Obviamente, lógicamente, todas las listas de VH1, MTV, ahora qué más telehit, todos los medios de música importantes que hacen sus listas de lo mejor de los géneros y que, por ejemplo, eventualmente hagan listas de los mejores discos de rock en español, muy, 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 muy difícilmente podrán meter a pies descalzos de 1995 de Shakira. Pero por fortuna existen estos canales que estamos un poco ajenos a este ruido, a esta selección, a este elitismo de los críticos musicales y que podemos escuchar un poco más abiertamente, tener una escucha un poco más, sí, abierta a diferentes géneros y diferentes etapas. Así que todos aquellos que hayan entrado solamente por curiosidad para ver qué dice alguien sobre qué tantos cismas y sacrilegios puede decir en contra de este género intocable que es el rock y, bueno, como equiparándolo a un artista como Shakira que canta el Waka Waka, pues denme una oportunidad, un par de minutos, en un momento llegaremos ahí. Para mí hay tres razones importantes por las que sí se puede considerar un disco de rock, además de obviamente el sonido, pero poco a poco, si no encuentran eso, por lo menos encontrarán unas buenas razones para escucharlo con una, pues sí, con una escucha un poco más abierta, con una disposición para aceptar un poco más de estilos. Y es que además este disco fue como, no solamente el parteaguas porque fue el debut internacional de Shakira, sino además fue el disco del todo o nada, el tercer disco, el de la tercera es la vencida, el de si no lo logras en esta ocasión, ahora sí ya vete a buscar, pues a estudiar alguna otra cosa o algo así. Ya habíamos hablado previamente de una joya de los noventas que era el de más de Alejandro Sanz y también dijimos que ese disco siguió a un par de, bueno, siguió a un par de éxitos, fue el tercer disco de consolidación, pero antes de ese estaba Los Chulos Son Pa' Cuidarse, que de hecho sí le había hecho a Alejandro Sanz alejarse un poco de la música y comenzar a estudiar en otras cosas, trabajar en otras cosas, hasta que después dijo, no, yo me tengo que aferrar a mi historia, a mi vocación y lo mismo pasó con Shakira. Con Shakira, sin embargo, no hay ningún éxito detrás importante, así como internacional, sin embargo, hay dos discos que, pues, pudieran considerarse como de culto ahora que ya es tan grande y en su momento obviamente lo consideraron como fracasos, así como este Alejandro Sanz tuvo a Miguel Ángel Arenas, el productor que descubrió a Mecano y que básicamente le construyó su carrera, pues así Shakira también se encontró en pies descalzos, un conjunto de elementos que finalmente la llevaron a estar en donde se encuentra. Así que bueno, previamente vamos a hablar pues un poco nada más de historia de los discos, sobre todo del 91 y del 93, que son magia y peligro y pues entremos de una vez a pies descalzos, que además es uno de mis discos favoritos de Shakira. El estilo de una Shakira que con 13 años escribe, bueno, de hecho ese disco venía con canciones que había escrito desde los 8 años, técnicamente ella es escritora antes que, bueno, poeta, poetisa antes que músico, porque el primer regalo de su padre fue una máquina de escribir, ya que Shakira estaba siempre encantada de ver a su padre escribir en su máquina de escribir precisamente. Entonces a los 7 comienza a escribir poesía en esa máquina de escribir, posteriormente se van a convertir en canciones que va a reflejar en magia. Ahí pues lógicamente esos dos discos magia y peligro del decía 91 y 93 no se comercializan, sin embargo pues por ahí en YouTube están por fortuna las versiones para escucharlos. Y pues se encuentra uno con diferentes estilos, sobre todo pop de los 80s, pero también sobre todo con este estilo de Shakira que desde el inicio ya estaba marcado, quizás en magia se encuentra uno con menos acentos de este estilo, sobre todo esta herramienta vocal que utiliza, que son como los trémolos en la voz, como las inflexiones que tiene, que puede, que ya las maneja obviamente no solamente como un sello personal, sino que puede tener una maestría sobre llevarlos a los tonos graves, como por ejemplo en la pared, en después de ti la pared, como que hacerlo grave y casi ronquito, o por ejemplo en antes de las 6 hacerlo muy dulce como, y duro como una roca, bueno obviamente yo no sé cantar como Shakira, pero pues más o menos ahí se va notando decía, sobre todo en magia el track, el sencillo de magia, porque a lo largo del disco, de ese primer disco si se encuentra uno con un tono quizás un poco, no sé si un poco más recatado, si no tan suelto, al ser el primer disco de Shakira, pero si más estable, esos discos son básicamente canciones completamente de la autoría de Shakira, además de algunos covers y algunos de algunos compositores que se las prestan para ambos discos, en peligro se nota un poco más de evolución ya en su voz, desde magia, sin embargo si se nota que no solamente escribe canciones de amor, como magia, sino además canciones muy personales como gafas oscuras, que se la compone a su papá, que comenzó a usar gafas oscuras a partir de que murió su hijo, bueno el medio hermano de Shakira, el medio hermano mayor, en un accidente de motocicleta, y para ocultar obviamente su dolor como padre, que yo creo que todo el tiempo estaba llorando, siempre usaba gafas oscuras a partir de entonces, Shakira, una niña, le compone ese tema también un tanto pues duro de leer como tal, porque decía es primero poesía, después lo convierte en canción, lamentablemente pues no tienen el éxito, el éxito que va a tener pies descalzos, bueno que espera por lo menos Sony, Sony es por cierto la productora que básicamente le patrocina esos dos primeros discos, bueno obviamente su papá seguramente paga por la producción, pero pues es un tanto reservada, si tiene cierto éxito desde luego en Colombia, pero pues no era lo que esperaban y no era lo suficiente como para decirle pues orale vamos a seguirte produciendo, magia, cuentas conmigo de magia, y Eres por ejemplo de peligro, son mis canciones favoritas de esos dos primeros discos, en peligro, en Eres específicamente ya se nota una Shakira más suelta, más dueña de sí, los, si se nota una producción un poco más atendida, es decir la producción si se nota más trabajada, sin embargo el mix final, por lo menos de las versiones que andan por ahí surcando en YouTube, decía no hay discos oficiales porque no se comercializan, pero el mix oficial, el final si se escucha como un montón de demos, quizás eso sea lo que hace que Shakira no quiera tanto a peligro, ella misma no se presta para darle promoción, y lógicamente pues a pesar de que suena de sí mejor que magia, no logra tener el éxito que se esperaba, bueno que esperaba Sony, entonces ya por un poco de esta desidia de Shakira, el hecho de que tenía que terminar su escuela, y el hecho de que pues no había vendido, pues entonces Sony le dijo, pues hasta ahí llegó nuestro acuerdo, habíamos dicho que en un inicio tres, pero pues parece que no vas a dar más, entonces Shakira se toma dos años para terminar sus estudios y va a regresar para pies descalzos, además de Shakira que obviamente ya está un poco más libre de sus asuntos personales y sus deberes escolares, que creo que este fue un ultimátum más bien que le puso Sony, le dijo, pues te vamos a dar una última oportunidad, te vamos a producir un tercer disco, pero si no vende más que los primeros dos, pues obviamente ya te regresas a Colombia y a ver qué haces, porque nosotros ya no te vamos a producir más, entonces Shakira no solamente está decía más libre, más comprometida con su música, sino comprometida precisamente con este ultimátum, entonces se pone básicamente a soltar todas, yo creo que sus mejores letras para pies descalzos, que pues la mayoría, bueno, de hecho todos son de su autoría, pero fuera de ella, fuera además de ella, hay otros tres factores decía que no solamente hacen que pies descalzos sea la piedra angular de su carrera, sino además decía un disco de rock. El primer elemento es un chico que técnicamente también es un valor nuevo para la música en los noventas, que tampoco es un productor, bueno, por lo menos digamos que oficialmente, él es un músico que viene de un grupo de rock de Colombia también, que se llama Nash, este grupo era sobre todo un grupo tributo a los Rolling Stones, y él decía, no es un productor como tal, sino que más bien por casualidades del destino, así como Trends, pues comienza a trabajar en estudios de Sony de Estados Unidos, y de hecho comienza a trabajar al principio con discos muy poco conocidos, pero de los primeros con los que trabaja es Pies Descalzos de Shakira, justamente él es el primero, la primera persona que le va a meter mano a las canciones de Shakira, en Sony ya sabían que ella escribía y le dicen, mira, sí, sabemos que tú escribes tus letras, pero como este es el último, el ultimátum que te vamos a dar, te vamos a poner una reglista muy buena, un productor que la está rompiendo en Estados Unidos, también es colombiano, a lo mejor se entienden y tal, y finalmente Luis Fernando Ochoa se va a encargar precisamente de co-escribir y co-producir Pies Descalzos. Posteriormente, pues obviamente por el éxito y además porque él, a pesar de no venir de una carrera, técnicamente dicho, en producción musical, y no venir de una familia musical, más que su abuela tocaba el piano, pues logra aprender todos los oficios, digamos, de la producción, logra producir muy bien este disco, posteriormente incluso lo van a reconocer con una nominación a los Latin Grammys como mejor productor de música, y bueno, a partir de ahí, pues digamos que ese es el primer elemento del rock de Pies Descalzos, ahora, ¿qué hacía Luis Fernando Ochoa, este chico que decía, pues como un productor casual en Estados Unidos? Bueno, decía, Sony es el último esfuerzo que va a hacer supuestamente para Pies Descalzos, sin embargo, para esto se alía con Columbia, también este es un punto muy importante, porque Columbia de hecho era una compañía discográfica completamente distinta a Sony, por lo menos en los 70s, para los 90s, para cuando sucede Pies Descalzos, de hecho ya es una subsidiaría de Sony, entonces, ¿por qué se une Sony a Sony? Lo que pasa es que Columbia es una subsidiaría de Sony, pero Sony Internacional, Sony le produce los dos primeros discos a Shakira, pero digamos que la sede, la matriz de Sony Internacional, pues no mete mano, sino que es Sony Colombia, y entonces finalmente Sony como que digamos que le pide ayuda a la matriz, le dice, oye mira, tengo una chica, una adolescente que quiere hacer su tercer disco en Colombia, y necesitamos un poco de ayuda, porque pues vamos a meterle, vamos a ver, a lo mejor no vendemos más de 100 mil copias, pero pues necesitamos un poco de ayuda, entonces Sony le echa a Columbia, que decía es una subsidiaría, sin embargo también es muy importante, porque Columbia, Columbia obviamente estaba produciendo muchos discos importantes, pero nada más como para darles una idea, había producido ya el homónimo de Aerosmith, donde venía la de Dream On, en el Animals de Pink Floyd, el Aura de Miles Davis, que vamos, no es rock, pero es un disco imprescindible para la historia de la música, ese mismo año de que estaban escribiendo, o produciendo el Pies Descalzos del 95, estaban trabajando en el homónimo de Alice in Chains, también un Game Changer en su historia, ese de hecho es su tercer disco, y bueno, hablando de discos que van a cambiar la historia de las divas, básicamente, posteriormente después de Pies Descalzos, bueno ya actualmente, recientemente produjeron el 4 o el 4 de Beyoncé, y el 25 o el 25 de Adele, entonces estamos hablando de una bestia multigéneros enorme, internacional desde luego, por lo tanto pues no solamente Pies Descalzos va a venir con un productor, con una reglista, decía el primero que le va a meter mano a la poesía de Shakira, que viene de un grupo que digamos que es un ferviente seguidor de los Stones, sino además de este monstruo que produce discos tan importantes, como los que acabo de mencionar, entre muchos otros. ¿Cuál es entonces el tercer factor que va a ayudar a que este disco sea un éxito, y un disco de rock? Es que, pues básicamente se escribe ya en la segunda parte, en la, pues sí, la segunda mitad de esta década de los 90, a finales del 95, por lo tanto a diferencia de los primeros dos, 91 y 93, pues se va a separar por fin de este, pues bonito, pero ya infame, ya muy desgastado sonido del pop de los 80, mientras que era decir lo que suena en magia y en peligro. Y pues ya, digo, finalmente estos sonidos que parecían más bien como estar trayendo a la vida a un zombie que era el dark wave, estos elementos de una batería eléctrica que retumbaba con ecos en todo el mix, pues ya lo dejan un poco de lado y dicen, bueno, vamos a centrarnos un poco más en explotar la tesitura de este artista. Entonces se dan cuenta que tiene una voz, pues bastante, como con raíces obviamente de Colombia, del folclor, pero también hasta cierto punto rock. Y desde estoy aquí, uno se da cuenta de por qué Shakira cautiva durante, pues prácticamente décadas a todo el mundo, de cómo se adueña de los elementos musicales, porque cabe decir que además de que ya dijimos que van a meter más elementos del rock, sí la verdad es que la producción sigue siendo un tanto austera, como que pues todavía obviamente no confían tanto en que vaya a ser un éxito este disco, y entonces sí le meten por ejemplo guitarras eléctricas de fondo, un saxofón por ahí, una armónica por ahí, baterías convencionales, sin embargo los sintetizadores sí siguen sonando como a presets, como a programas de computadora, como que todavía no tiene tanta alma, pero decía Shakira que ella se adueña básicamente de todo el disco, y ella a partir de este disco va a dejar de ser un elemento más, va a dejar de que su voz, va a dejar de prestar su voz como un elemento más de la música, sino utilizar todos los elementos musicales a su favor, esto se puede notar mucho en el unblock, que era, bueno fue muy difícil decidir de cuál de estos dos discos hablar primero, en su momento hablaré del unblock, pero uno se da cuenta de cómo la música que le pongas atrás, sea el estilo que sea, lo va a hacer suyo, y va a representarlo con una pasión, y con una alegría, y con una algarabía, y esto se refleja decía desde el primer track, fantología, qué se puede decir de ese pedazo de canción, bueno yo creo que lo mejor que se puede decir de una canción como antología, es lo que tú puedas decir, con lo que te hayas acordado, lo que hayas vivido, lo que hayas llorado con esa canción, con quien hayas regresado, con esa canción, lo que hayas hecho con esa canción, porque es un himno básicamente, para muchas generaciones fue un himno desconsolador, pero también de reconciliación, de desamor, de, decía, de añoranzas, de extrañar, y es que es una canción además muy inteligente, no solamente que te hace sentir demasiado con su voz, sino los arreglos, solamente una guitarra acústica, su voz apenas seguida por un, enmarcada apenas por un eco, que le da una especie como de aura, de una tibia melancolía, y es que, te va guiando hacia el final, que, en donde enfatiza que es más que una canción como de agradecimiento, de todo lo vivido, es una canción sobre, sobre el amor, y es que además decía, la forma que tiene Shakira de escribir, pues es obviamente, una, una poeta, una poetisa, antes que una músico, y la verdad es que ese, pues obviamente ya es un, no sé, obvio, creo que ya todo el mundo conoce antología, ¿no? Un poco de amor, durante muchos años fue mi canción menos favorita, de Shakira, no solamente de este disco, sino de su discografía, pero ya viendo, escuchando sus dos discos previos, es no solamente, un, el recoger estilos, que le impulsaron, cuando todavía era una niña, a experimentar con distintos estilos, sino que además es una especie de ventana, un guiño, para toda la música, todos los diferentes estilos, de diferentes nacionalidades, que van a llevar a Shakira, a todas las partes del mundo, a los que llegó, a los que ha llegado, por eso es que, ha sido la única artista del mundo, en participar, tres veces en esta fiesta, que es el mundial de fútbol, quiero, continúo con estas modulaciones, que van de lo acústico, al pop rock, y que van a ser también un sello, en la historia de Shakira, pero además en los detalles, ahí hacia el final, se encuentra una armónica, que más que adorno, porque apenas si luce, más que adorno, me parece que es una muestra, de cómo, tanto Luis Fernando Ochoa, como Columbia, como Sony, como Shakira, pues no dejan, un solo espacio del disco, sin repasar, sin repensar, y dejan, algo pulcrísimo, te necesito, esta es una de, varias muestras, que va a tener Shakira, de que, antología no es, ni una casualidad, ni un evento extraordinario, en su historia musical, sino, es una muestra, a la vez, de, de cómo con pocas cosas, con pocos elementos, te puede hacer sentir, tantas, tantas, pues tantas sensaciones, tantas emociones, además, esto lo va a seguir haciendo, incluso en sus discos, que son, más criticados, porque, incluso generaciones, que crecieron con ella, después le van a criticar, que se comercialice, que se haya vendido, pero, decía, incluso en estos discos, como, Laundry Service, está este track, bueno, el intro sobre todo, pero el track completo, de Underneath Your Clothes, putz, si yo fuera, si yo fuera morra, creo que, dedicar esa canción, sería un mejor halago, que incluso, día de enero, vuelve, te espero sentada, recuerdan este historial, rock de Columbia, bueno, aquí está el rock puro, y bueno, quizás no tan duro, pero sí un rock genial, que va a seguir explorando, incluso hasta en su siguiente disco, que también es un discazo, este, donde están los ladrones del 98, ahí sobre todo, en Inevitable, cuando vi ese video, de esta Shakira, vestida de negro, y todas las luces estrambóticas, ahí supe que las rockeras, serían mi perdición, pies descalzos, sueños blancos, la primera canción que escuché, bueno, técnicamente el primer video, que vi de Shakira en México, porque decía, los primeros dos discos, no se comercializaron, sin embargo, con este, ya rompió barreras internacionales, y comenzó a tener, mayor periodicidad, de exposición mediática, y cuando lo veía, la verdad es que, me emocionaba bastante, me sorprendía además, creo que ha sido bastante objetivo, en el hecho de decir que, los arreglos, la producción, el sentimiento, la letra que tiene Shakira, pues lógicamente, iba a lograr, seducir a diferentes públicos, pero también creo, y seguramente hay muchos, pero personalmente, de lo que más me empezó a llamar la atención, de esta artista, fueron, fue, la sátira, la crítica, las letras más pensadas, pies descalzos, sobre todo hablando, de la evolución del hombre, de ese outro, con lo que la sociedad espera de ti, letras que no dejan, un significado tan abierto, más tarde lo va a exponer, en Se Quiere, Se Mata, en Octavo Día, de Dónde Están Los Ladrones, en fin, la verdad es que ese es genial, y decía, tiene también arreglos rock, porque en esa época, cuando la escuché, estaba yo en mi etapa de, Caifanes en ese tiempo, Héroes del Silencio, La Ley, entonces cuando escuchaba esta canción, yo pensaba que era de una banda, pienso en ti, es más como un interludio breve, pero tiene ahí unos arreglos, interesantísimos de guitarra, del intro, que vamos a decir que son country, porque si de fondo, todavía está un sintetizador, apenas, apenas marcado, y una guitarra eléctrica, una sola cuerda, que tiene estos efectos, como del country, pero la verdad es que también, fácilmente, pudo haberlo empujado, hacia el mariachi, quienes escuchen magia, su primer disco, también encontrarán que su tono de voz, en ese momento, su tesitura, es un poco más acercada, hacia el mariachi, obviamente, obviamente cada vez, está más lejos mi sueño, de alguna vez, verla grabar un disco con mariachi, creo que, la fiesta, de repente, la emoción del onplug, le llevó a, a perder un poco el motivo, del mariachi mismo, en ciega sordomuda, de ese, bueno, esa versión por lo menos, pero, si hubieras nacido en México, ¿Dónde estás corazón? Otro, otra canción, ícono de Shakira, esta fue la única, que no fue escrita, en el entorno de este disco, de Pías Descalzos, de hecho, ya estaba escrita, desde el 94, o posiblemente, incluso antes, porque en el 94, salió una compilación, de Colombia, que se llamaba, Nuestro Rock, para que vean que, de hecho, ya venía, incluso antes de, que Colombia, le metiera mano, ya venía el rock, y finalmente, Se Quiere, Se Mata, una de mis canciones, que durante muchos años, fue una de mis favoritas, de Shakira, junto con Inevitable, Pías Descalzos, Octavo Día, Antología, Obviamente, con el tiempo, iba sacando más canciones, que le iban quitando su podio, le iban quitando del podio, pero, que aún así, es una genialidad, y precisamente, voy a decir, que es una genialidad, y no una casualidad, porque me parece, que aquí, es una muestra, de cómo puede dejar, la interpretación abierta, y el sentido final, un tanto elusivo, un tanto oscuro, y confuso, para no meterse, tanto en camisa, de once varas, y que la gente, piense lo que quiera, porque es una historia, sobre dos chavos, dos jóvenes, Braulio y Dana, que se embarazan, ella no le quiere decir, a sus padres, va a practicarse, un aborto clandestino, pero fallece, entonces, creo que, la frase principal, es lo que no se quiere, se mata, por lo que se puede entender, que Dana se muere, por no querer traer, al mundo un niño, y se puede entender, como una crítica al aborto, pero también, se puede entender, como una crítica, a los problemas históricos, entre padres e hijos, y obviamente, a la falta, de atención médica, porque, por ahí hay una línea, que dice, Dana es niña de bien, eso dicen sus padres, obviamente está, haciendo referencia, a esta relación, histórica, y natural, tan conflictiva, y tan difícil, de padres e hijos, porque no hay una, una sinceridad, no hay una confianza, en la relación de, de Dana con sus padres, por eso no les cuenta, que está embarazada, y además, poniéndolo, digamos, en términos reales, pues, el hecho, de que vaya a practicarse, un aborto clandestino, pues es una, una falta del estado, de cualquier tipo de estado, que tiene que garantizar, la salud, y la supervivencia, de sus, pues, de los, de los gobernados, desde luego, que pasaríamos horas, solamente para intentar, definir si es, o no un disco de rock, y obviamente, obviamente, temas tan difíciles, como el aborto, pues no, tampoco lo vamos a resolver, ni a, creo que ni siquiera, a abordar de una manera civilizada, y menos así, de una manera unidireccional, basta decir, para los interesados, que mi postura, es más como, que comulgo más, con lo que dice, el enorme e inmortal, Pepe Mujica, pero bueno, el chiste es que Shakira, pues, tiene una forma de escribir, no solamente que te hace sentir, sino que te hace pensar, después de Pies Descalzos, decía, va a venir, donde están los ladrones del 98, que de hecho, va a tener incluso más éxito, lógicamente, se dan cuenta de la mina de oro, que es esta, literalmente en España, diciendo la mina de oro, que es Shakira, y después, pues, se va a abrir, a diferentes estilos, a diferentes géneros, y eso va a traerle, sí, más éxito, pero también más críticas, pero pues de eso, iremos hablando poco a poco, muy poco a poco, muy lentamente, mientras se van moviendo, los clásicos, de cada una de las décadas, pero de mientras, pues esa, es un, ese es un disco, que es recomendado, no solamente para rockeros, para escucharlo, sin tantas cadenas auditivas, y tratar de encontrar, si no letras que te agraden, sino elementos que te gusten, por lo menos, la completud, digamos que, toda la mezcla, de estos elementos, que decía, que se, que colisionan, para crear este disco, que es tan importante, para Latinoamérica, y obviamente para el mundo, y pues eso ha sido todo, de momento, en cuanto a los clásicos, de los 90, hasta la siguiente.